Y este tema va para todas las mujeres que les gusta Es más, díselo chiquitín Ja, ja, ja Montarse en su caballito Ja, ja, ja A que no te monta A que no te monta Mi caballo A que no te monta Móntate, móntate And if you like it, móntate Móntate, móntate Y si te gusta, móntate Párate de la silla No te pongas a cepillas Ni chupando la paleta Es la cosa que tú quieras Es el baile de caballo Si te gusta, ponte en cuatro Ménéalo, ménéalo And if you like it, ménéalo Ménéalo, ménéalo Y si te gusta, ménéalo Go ride that pony, ride it good Ride that pony like you should And if you're feeling nice and wet Then you ain't feeling nothing yet Arriba, abajo El baile del caballo Arriba, abajo El baile del caballo Ja, ja, ja Ay, ay, maria Y nosotros seguimos siendo U, 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 u A que no te monta ¿Qué? A que no te monta en mi caballo A que no te monta ¿Qué, qué? Móntate, móntate And if you like it, móntate Móntate, móntate Y si te gusta, móntate Mami, mami, móntate aquí No me de caballito así Es un baile de frescura Bien sabroso con ricura Come on, baby, ride my stallion Bump and grind until you climb it To the top, reach and high Baby, baby, don't you stop Ménéalo, ménéalo And if you like it, ménéalo Ménéalo, ménéalo Y si te gusta, ménéalo Sigue, sigue, móntame así Bien lentico, con mucho swing Solo manteado Lo que dicen, si te gusta, mujeres, brinco Arriba, abajo El baile del caballo Arriba, abajo El baile del caballo Now this is what I'm talking about And you know who we are Who, 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 what you do Moteado Giri up, giri up, giri up, giri up Giri up, giri up, giri up, giri up Giri up, giri up, giri up Mota del caballo Mota tu caballo Matiado Arriba, abajo, el baile del caballo Arriba, abajo, el baile del caballo Matiado ¡Ay! Hey, 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 hey ¡Gracias!